Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga recogerla Plan B en la radio canta con su nena Uno solo´ de la croce azul, íbamos directo al club Porque ella solo quiere Todas las noches bellas Que, que, que Todas las noches bella Que, que feu, que, que Quédame pegada en la pared DJ, súbete, reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy aqueo Todo el mundo quiere hacer que sea a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería, papá, yo te duro Yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Y yo diría que esta noche pasarías Y me arrepiaba en la baldera Y ella dice Una suerte crece azul y vamos viviendo el club Porque ella solo queda Por la noche voy aqueo Que, 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 que Que, 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 que Yo veo aquí, 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 yo veo aquí Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Leita, bailele, desaparezqueme Corro el camino explotando como TNT Tu bella que andame, la bella tiene el suen Mamita, sin mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegado en la pared Dj, sube de perreo Me gusta que me da incómodo, baby Por la noche bella que voy a que voy a que voy a que voy a que Que qué qué que que Wahy que voajay que voy a que Wahy que voajayo que goa Que que aquella Anita, Anita Beso, beso, bruma Ahora no me ven Pa' 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 Tamo, tamo, tamo Tamo, 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 tamo Tamo, 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 tamo tamo tamo